En la oficina del banco central de los Andri, Albert revisa los papeles junto con George, concentrados, cerciorándose de detalles, cifras, nombres, firmas, sin prestar mucha atención al reloj. Neil por su parte, sentado en el sofá, debía una taza de té mientras ojeaba una revista. Levantó la vista por un momento y vio a Albert en su trabajo entonces. Recordó el encuentro la noche anterior. Se había retirado a la biblioteca y estaba cogiendo un vaso para servirse coñac. Cuando encontró a Albert, lo saludó. Neil, tío abuelo William, ¿te encuentras bien? Pues bien lo que se puede estar. Quiero disfrutar un poco de la soledad. ¿Sigues molesto porque termine tu compromiso? Digamos que no te entiendo. ¿Qué más te da que se case conmigo? ¿Acaso la amas? Neil, debes entender que no podía permitirlo si ella no lo deseaba. No es por lo que sienta ella, sino por lo que ella quería. Siempre fue libre de hacer lo que deseaba y no cambiaría eso hoy. Pero sobre todo, ¿sabes que ella no lo desea? El chico se encogió de hombros. Sabía que podían ser muchas razones, pero en su obstinación no había querido escucharlas. Solo la quería para sí. Porque no te ama a ti, tampoco a mí. Ella ha amado solo dos veces y lo sigue estando, aunque haya tenido que separarse de ambos. Pero yo podría hacerla feliz. La quiero. No dudo que tus sentimientos, tu mirada y tus actos lo demuestran. Pero solo querer no es suficiente. No podemos mandar en el corazón. Aunque te hayas portado de la forma que lo hiciste en el pasado, no te guarda rencor. Prueba de ello es que te ayudó a verte solo en el callejón. ¿Cómo sabes eso? Ella me lo contó. Y si me lo permites, creo que te ha deslumbrado y eso es lo que te atrae de ella. Y puede que hayas confundido ese sentimiento, pero todo no está perdido. Puede demostrar tu verdadera valentía, tu verdadera valía, reencausar tu vida, hacer algo de lo que te sientas orgulloso y quien quita. Entonces pueda fijarse en ti. ¿Y qué puedo hacer? Le envié flores, le invité a salir, incluso intenté darle celos saliendo con otras chicas. Y como comprobaste, no es así como funciona la cosa con Candy. Inténtalo de otra manera. Sé su amigo, trata de ganarte su confianza y su cariño. Deja de beber y si quieres puedes trabajar conmigo. ¿Es en serio? Sí, claro. Si realmente quieres darle un nuevo enfoque a tu vida, debes dejar esos hábitos. buscar un oficio o estudiar algo, emprender tu tiempo con cosas útiles. Mañana si quieres me puedes acompañar a la oficina y vemos qué hacemos contigo. Está bien, puedo intentarlo. Me alegra escuchar eso. Por ahora será mejor a descansar. No te preocupes si preguntan por ti y yo te disculpo con la familia. Muchas gracias, tío abuelo. Puedes llamarme Albert. Los de tío abuelo son muy frío. Está bien, tío. Digo, Albert. Nos vemos mañana. Señor, esta es la última carpeta. Con esto tendremos listo el informe para la Junta. ¿Cuándo le parece bien para reunir a los accionistas? Dentro de tres días está bien. Muy bien. Apunto el dato en su agente al 25 de mayo, 9 y 15 am, con permiso. Me iría a mandar las invitaciones. Se dio media vuelta y salió de la oficina. El rubio dio un suspiro y regresó. Su mirada a los papeles dio un par de golpecitos en el escritorio con el cortaplumas. Vio la pila de libros, de contabilidad, carpetas, contratos y vio a su sobrino distraído. Neil, ven un momento. El chico se acercó al escritorio. Dime, ¿tienes alguna experiencia trabajando en una oficina? No. ¿Sabes algo de contabilidad? Un poco. Lo que vi en clases. Está bien. ¿Te parece trabajar como mi asistente? Hasta que veas cómo funciona todo. Acompáñame. Salieron ambos de la oficina, caminaron hacia la derecha. Al final del pasillo había una puerta, la abrió y descubrieron una pequeña habitación con cuatro archiveros. Necesito que órdenes las carpetas por fechas. Revisa muy bien cada uno. Neil lo miró incrédulo. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso? Sí, confío en ti. Cualquier duda puedes preguntarme a mí o a Alice, la secretaria de presidencia. Está bien. Y Albert lo dejó a solas. Jo. En la vida había tenido que organizar nada. ¿Por qué tengo que hacerlo? Empieza a abrir los cajones, donde hay cientos de carpetas. Esos papeles son de este año. Y en esta carpeta de 1913. Uff. Aquí hay para rato. Buenas tardes, director Lennart. Quería entregarle mi currículum. Me gustaría poder trabajar nuevamente con ustedes en el hospital Santa Juana. Señorita Andri. No sé si podemos aceptarla en este hospital. Señor director, si piensa que puede haber represalias por parte de la familia, no tiene por qué preocuparse. Cuento con el apoyo total del señor Andri. Puede ser, señorita, pero el hospital no cuenta con fondos para poder pagar un salario digno de usted. Señor Lennart, lo que quiero es trabajar. No tiene por qué pagarme más de lo que los demás. ¿Cuánto yo hago lo mismo? Yo hago el mismo trabajo que ellos. No quiero ser más que nadie. Sencillamente poder seguir trabajando como enfermera, como lo estuve haciendo cuando estaba aquí con usted. Pero si no quiere, no hay ningún problema. Puedo ir a buscar en otro hospital. Perdóneme que le haga perder el tiempo. Dicho eso, la rubia se puso de pie con la intención de dejar el sitio. ¿Está segura, señorita, que desea trabajar? Muy segura. El director sopesaba. Está bien. Ha sido muy convincente. Si te gusta, puede incorporarse al día de mañana a trabajar. Muchísimas gracias, director. Hasta mañana. ¿Cómo te fue, Candy? Muy bien, Archie. Mañana mismo empiezo a trabajar. Muy bien, gatita. Felicidades. ¿Y ahora qué te gustaría hacer? Mmm. Podemos ir a dar un paseo y luego comer. Muy bien. Déjalo de mi cargo. Hoy seré tu guía. Salieron los jóvenes del hospital, compartieron risas y bromas. Para Archie era una ocasión especial, pues nunca había podido disfrutar de un paseo a solas con la rubia desde que la conoció. Fueron al parque central, caminaron por un rato y dieron de comer a los patos que hacían en la pequeña laguna. Era un ambiente pacífico a comparación de días tormentosos que vivían otros países. Dieron un paseo por el lago Michigan. El pasado, el mediodía, regresaron al centro de la ciudad para buscar un lugar donde pararse a comer. Entonces dices que el director Lennart está un poco renuente. ¿Crees que aún tema las represalias de la señora Sarah Lagan? Sí, pero le dije que el señor André me apoya totalmente. ¿En serio? No estoy mintiendo, Archie. Le dije a Albert que deseaba volver a trabajar y me dijo que no había ningún problema. También me iría a vivir sola. Pero Candy, ¿acaso no te sientes bien con nosotros? La tía abuela quiere congraciarse contigo, darle una oportunidad. No, no es eso. Es solo que no estoy acostumbrada a tantas comodidades. No es algo para mí. Prefiero hacer las cosas por mi cuenta. Y dime por qué no estás pasando el día con Annie. Eh, Candy. Annie y yo hemos decidido tomar distancias. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Si te soy sincero, es para aclarar nuestros sentimientos, Candy. Sabes perfectamente que si estás al lado de ella es porque tú me lo pediste, pero con quien deseaba estar era... No lo digas, basta, Archie. Tú debes de estar con Annie. ¿Por qué te molesta tanto? Lo que quiero confesarte. ¿No ves que siempre ha sido así? Al principio no dije nada por Anthony, porque él te amaba y tú solo mirabas por él. Luego cuando él falleció pensé que tendría mi oportunidad, pero te fijaste en ese engreído inglés. Y mi hermano y yo nos esforzábamos por llamar tu atención. Y cuando quise confesar lo que siento por ti en el colegio, también me volviste a silenciar. ¿Tanto te pesa mi amor por ti? Calla, Archie, no es justo. ¿Justo para quién, Candy? ¿Crees que solo por pedirme que estaba cerca de Annie las cosas cambiarían? Sin luchar para ver si merece mi amor o por demostrar tan reales mis sentimientos son? Perdóname, yo pensé que era lo mejor. Sé que lo hiciste con la mejor de tus intenciones, pero eso no evitaría que tarde o temprano tuviésemos nuestras diferencias. ¿Cuánto lo siento? No te preocupes por nada, es algo que debemos solucionar nosotros. Ahora, ¿qué te parece si vamos por Albert al Banco Central? Me parece buena idea. Cuando llegaron al edificio donde se encontraba el rubio, preguntaron en recepción al magnate y le dieron las instrucciones en dónde encontrar su oficina. Subieron a la segunda planta, saludaron a la secretaria de presidencia pidiendo que anunciaran al presidente, que Archie y Candy lo visitaban. Alice era una joven de unos 21 años, cabellos rojizos, lacios y largos. De una hermosa tez blanca llevaba en ese puesto dos años desde que la secretaria Greta se había jubilado, sonrió tímidamente y se disponía a anunciar a los chicos cuando se abrió la puerta dejando a George saliendo con una pila de documentos. Alice, esos documentos son para guardar esta carpeta azul. Es para sacar copias para el presidente de la Junta. Por favor, que esté listo para mañana. Sí, señor. Johnson, los jóvenes Cornwall-Andre desean ver al presidente. Yo los anuncio, no te preocupes, por favor, mira si las invitaciones están listas. Pídele a Neil que se encargue de etiquetarlas. Muy bien. Acompáñame, por favor. Se dirigieron los tres al despacho, señor presidente. Me temo que hay un gran inconveniente y debe dejar lo que está haciendo. Es de suma importancia, decía George. Con tal seriedad haciendo que el ruido levantase la vista de los papeles con el corazón acelerado, pues temía. ¿Qué tipo de incidente podía ser ese? Para su sorpresa, vio como Candy y Archie entraban tras el administrador aliviado al entender la broma. Candy, Archie. Qué grata sorpresa. Por un momento entré en pánico pensando que podría ser ese inconveniente. Sorrieron ante tal arducia por parte de George. Lo siento, pero después de haber pasado unas horas enfrascado con tantos papeles, quería darle un respiro y hacerle reír. Muy bien, George. Luego no te quejes. Por favor, siéntense. ¿Desean tomar algo? Gracias. Té, está bien, dijo Archie. Muy bien. Los haré llegar con Alice, si me disculpan. Hizo una reverencia y salió del despacho, dijo George. ¿Qué les trae por aquí y a qué se debe la sorpresa? Venimos a pasear por Chicago. Sí, después de haber ido al Hospital Santa Juana. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue la entrevista con Leonard? Sabiendo de sobra la razón por la... ¿Qué irá ahí? La verdad que fue bien. El principal director estaba renuente, pero al final accedió. Me alegro por ti, Candy. ¿Cuándo empiezan a trabajar? Mañana mismo. Contestó la rubia entusiasmada. Por cierto, Albert, con respecto a vivir sola. No te preocupes. He hablado con George y tiene un lugar que asegúrate va a agradar. Hoy hablaré con la tía para hacerle saber todo. ¿Cuándo piensas mudarte? No estoy de acuerdo en que te mudes a vivir sola. Puedes quedarte en la mansión con nosotros, dijo Archie. Muchas gracias, Archie, por tu preocupación, pero creo que es lo mejor. El rubio la observaba desde el lugar. Tenía reposado su quijada sobre su mano derecha. Pudo percibir cómo entre chicos había una especie de tensión. Además, estaba esa mirada de ella que rebosaba en melancolía. Se esforzaba por parecer tranquila y serena. Si no la conociese... Está bien, pero no. Que sepas que no es necesario que te mudes, dijo Archie. Me gustaría poder mudarme mañana mismo, decía un poco apenada. Estrujaba el pañuelo que tenía en sus manos reposando en su regazo, decía Candy. Bueno, veremos qué dice la abuela delante. Era Alice que entraba con una bandeja, con el té y tres servicios. Muchas gracias, Alice. Dime, por cierto, ¿cómo va Neil? Señor, sigue en el mismo lugar. Tiene su propia ducha para poder ordenar las cosas, pero no se preocupe. Estará pendiente con su permiso. Gracias, si puedes retirarte. La joven hizo una inclinación de cabeza y salió de la estancia. ¿Cómo es eso que Neil está aquí? Sí, va a trabajar conmigo. ¿Es eso en serio? Por supuesto. Pero, ¿a qué santo? ¿A santo de qué? Pero si nunca le ha gustado hacer nada, siempre está buscando como fastí. ¡Basta, Archie! Quiero ayudarles, ¿verdad? Que no ha sido una persona ejemplar, pero desea cambiar. Estar bajo la sobreprotección de Sara lo ha hecho engreído y caprichoso. Se está hundiendo en el alcohol. No podía permitir que siguiera así. Si en mis manos está, a Candy. Se le encogió el corazón al oír eso. Sabía de sobra cómo el alcohol destruía a las personas, por lo que veía en el trabajo como en té. Olvídalo. No vale la pena ni siquiera pronunciar su nombre. No te hagas daño. Se decía a sí misma. Me parece muy bien, Albert. Y si ves que puedo ayudar en algo, no dudes en decírmelo. ¿Pero estamos todos locos o qué? Me parece una barbaridad, no me lo creo. Estás en tu derecho. Si no quieres darle una oportunidad, no estás obligado. Solo deja que las cosas se den por sí solas. El concierto. ¿A qué hora sales? Pues por el momento no tengo hora. Estaba revisando documentos para la junta en tres días. Puedo marchar en cualquier momento. Qué bien. Entonces debemos regresar juntos. Muy bien. Se gustan esperarme en el lobby. Voy por Neil y nos marchamos. Todos se levantaron. Albert cogió una carpeta y fue en busca del pelirrojo. Neil, ¿cómo vas? Albert, bueno, aquí hay papeles de los negocios y los bancos mezclados. También hay documentos antiguos con los nuevos. Explicaba a la vez que se acercaba. Le secaba el sudor de la frente con su manga, aunque al principio le pareció estúpida la idea de ordenar documentos. Al final se resignó e intentó hacerlo lo mejor posible como si estuviese clasificando sus camisas de seda por color. Y se le hizo más entretenida la labor. Entiendo. Puede dejarlo por hoy. Nos vamos a casa. Muy bien. Cogió su chaqueta y salió tras Albert. Le comentaba cómo pasaba a clasificar las carpetas y libros de contabilidad. Uno tenía polvo. ¡Polvo! ¡Uy! ¡Nil! ¿Qué fue eso? No, Albert. Es que esas carpetas tienen mucho polvo. Es al percatarse de su presencia, se encaminó al coche sin decir palabra. Candy inexpresiva vio al castaño marchar. Hola, Neil. ¿Cómo estás? Hola, Candy. Bien, gracias. Iremos detrás de ustedes, anunció Albert. Al comprender el comportamiento de Archie, no deseaba compartir con el pelirrojo, así que decidió irse aparte. Muy bien, Archie. Si no quieres que vayamos juntos, así será. ¡Shh! Puedes ser muy obstinado, si así lo quieres. Salieron los tres del edificio y subieron en los dos coches que le esperaban. El camino a la mansión se dio sin mucho contratiempo. Ni Archie o el chofer del coche donde iba Albert, y Neil se percató del auto que había estado aposando al otro lado de la carrera. Estaba al otro lado de la acera y empezó a seguirles. Cuando por fin llegaron, la tía abuela estaba en su salón de té con Elisa y Luisa Mark Carty. El mayordomo le entregó la correspondencia que había para Candy y Albert. Se retiraron a sus aposentos mientras que Neil se dirigía donde su hermana. Candy en su habitación dejó el bolso sobre la silla en la entrada. Se sentó sobre la cama y revisó los remitentes de sus cartas. Era de la señora Coleman. La señorita Pony de Patty, emocionada, cogió el abrecartas de plata sobre la mesa y se sentó frente de esta para poder utilizar la luz y leerla. Querida Candy Quiero decirte mi más enhorabuena por tu puesta de largo. Sé que lucirás bellísima, será un día inmemorable en tu vida y te deseo lo mejor. Quiero que me perdones por no poder estar contigo este día tan importante, pero la abuela Marta y yo nos hemos resfriado. Casi nos da una pulmonía. El doctor nos prohibió determinantemente salir de la cama. Por eso me temo que no podré estar. Pero en compensación he dicho a mis padres que viajaré a Chicago en cuanto me recupere. La vida en Florida es diferente. Hace sol la mayor parte del tiempo, pero también llueve como si se acabase el mundo. Pero te agradezco que gracias a una de las escapadas furtivas de la abuela nos enfermaremos. Ahora, si mis padres están al pendiente de mí, agradezco el tiempo y cariño que me dedican. Por cierto, la abuela y yo te mandamos como presente una hermosa sombrilla hecha a mano en España. Unos guantes y tocado. Deseamos que sea de tu agrado y lo uses con frecuencia. Ya es hora que visites como una dama. Yo es hora de que te vistas. Por favor, anímate. Vístate como una dama. Espero verte muy pronto hasta entonces. Tu muy querida amiga Patricia O'Reign. En la oficina del Banco Central de Los Andrés, Albert revisa los papeles junto con George concentrados, cerciorándose de detalles. Cifras, nombres, firmas, sin prestar mucha atención, al reloj. Neil, por su parte, sentado en el sofá, bebía una taza de té mientras ojeaba una revista. Levantó la vista por un momento y vio a Albert en su trabajo. Entonces recordó el encuentro la noche anterior. Se había retirado a la biblioteca y estaba cogiendo un vaso para servirse coñac cuando entró Albert y lo saludó. Neil, tío abuelo William, ¿te encuentras bien? Pues bien, lo que se puede estar. Quiero disfrutar un poco de soledad. ¿Sigues molesto por que termine tu compromiso? Digamos que no te entiendo. ¿Qué más te da que me case? ¿Qué más da que se case conmigo? ¿Acaso la amas? Neil, debes entender que no podía permitirlo si ella no lo deseaba. No es por lo que sienta por ella, sino por lo que ella quiera. Siempre fue libre de hacer lo que deseaba y no cambiaría eso hoy. Pero sobre todo, ¿sabes por qué ella no lo desea? El chico se encogió de hombros. Sabía que podían hacer muchas razones, pero en su obstinación no había querido escucharla. Solo quería para sí porque no te ama. tampoco a mí. Ella ha amado solo dos veces y sigue estando. Y aún sigue estando así. Aunque haya tenido que separarse de ambos, pero yo podría hacerla feliz. La quiero. Pero yo podría hacerla feliz. La quiero. No dudo de tus sentimientos. Tu mirada y tus actos lo demuestran. Pero solo querer no es suficiente. No podemos mandar en el corazón. Aunque te hayas portado de la forma en que lo hiciste en el pasado, no te guarda rencor. Prueba de ello es que te ayudó al verte solo en el callejón. ¿Cómo sabes eso? Ella me lo contó. Y si me lo permites, creo que te ha deslumbrado y eso es lo que te atrae de ella. Y puede que hayas confundido ese sentimiento, pero no todo está perdido. Puedes demostrar tu verdadera valía. Reencausar tu vida, hacer algo de lo que te sientas orgulloso y quien quita. Entonces pueda fijarse en ti. ¿Y qué puedo hacer yo? Le envié flores, le invité a salir, incluso intente darle celos saliendo con otras chicas. Ja, 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 ja. Como comprobaste, no es así que funciona la cosa con Candy. Intenta de otra manera. Sé su amigo, trátala galante. Gánate su corazón y cariño y deja de beber. Si quieres, puedes trabajar conmigo. ¿Es en serio? Sí, claro. Realmente quieres darle un nuevo enfoque a tu vida. Debes dejar esos hábitos. Buscar un oficio, estudiar algo, emprender tu tiempo en cosas útiles. Mañana, si quieres, me puedes acompañar a la oficina. Y vemos qué hacemos contigo. Está bien, puedo intentarlo. Me alegra escuchar eso por ahora. Será mejor descansar, no te preocupes. Si preguntan por ti, yo te disculpo con la familia. Muchas gracias, tío abuelo. Puedes llamarme Albert. Desde tío abuelo suena muy frío. Está bien. Tío abuelo. Tío abuelo. Nos vemos mañana. Mientras tanto, Hugo se presenta en casa de Tina como cada tarde. Ella lo esperanciosa y sonriente y amable se habían conocido en un bar. Ella servía las mesas, se trataron un par de veces. Ella se había enamorado repérdidamente de él. Aún no entendía por qué se debía a esa sumisión complacencia de la chica para consigo, quizás por haberse encontrado entre tantos idiotas en su trabajo a alguien que la trataba como una dama. Buenas tardes, cariño. Bienvenido. Hola, preciosa. Le dio un beso en la frente y pasó la estancia de la joven. Ella preparó un poco de café y se sentaron en un pequeño sofá. Vamos a hacer un ligero cambio en los planes. Lo haremos esta semana. Creo que lo más recomendable es que en un par de días hagas como si te vas de viaje. Te hospedarás en un hotel con otro nombre hasta que pongamos todo en marcha. Está bien. Haré como dices. Aquí te tienen la reserva. Estalas afuera de la ciudad. Dejo el papel sobre la mesita y luego extendió un brazo para acunar a la joven. Y pero digarle de caricia no te preocupes que todo saldrá bien. Sí, confío en ti. Y se dejó acariciar por el moreno. Depositaba besos en su frente. Bajo los ojos su mejilla y su oreja hasta bajar por su cuello sus hombros. Tina se estremecía ante cada toque de sus labios gemidos empezaban a acumularse en su garganta. Inclinó su rostro hacia un costado para dejar expuesta su piel. Sentía la humedad de su lengua jugar. Se estaba poniendo eriza de placer. Sus uñas se clavaron en el muslo de él arrastrando pesadamente hasta llegar al centro de su entrepierna. Siguiendo en el juego que sabía de memoria tocó ahí donde se había estaba su sexo y pudo sentirlo firmemente apesado por la ropa. Hugo empezó a abrozar los labios lleno de deseo su mano su mano su mano acariciaba apremiante su pecho turgente sobre la tela sus dedos buscaron el escote y se deslizaron tras la muselina de algodón hasta sentir la piel tibia y él va y vende su pecho agitado desesperado con la otra mano buscó deshacer el nudo que mantenía la pieza de su sitio para poder quitarlo y descubrir su torso deseaba sentir el sabor de sus pechos Tina con agilidad desabrochó el pantalón y acarició su miembro viril que vibraba con cada roce sin poder reprimir más deseo se deshicieron rápidamente de las prendas dejando descubierto la desnudez de los cuerpos Hugo besaba ferozmente los labios mientras acomodaba en el sofá bajo sus pechos para lamerlos y morderlos se abrió despacio entre su pierna dejando expuesto su sexo húmedo y ardiente y estaba listo para poseerla se fue introduciendo poco a poco viendo la retrocederse de placer una vez dentro empezó a embestirla con lujuria y desenfreno ella se agarraba a su espalda mientras sentía rozar cada centímetro de su vientre mordía su hombro y húmedo de su sexo los envolvía y transportaba sentía un escalofrío subir por su espina dorsal su respiración se agita suaves gruñidos salen de su boca sienten que está a punto de explotar se acerca más al cuerpo de ella invistiendo con mayor ímpetu preso de placer y el clima por el cual se deja sucumbir sintió la calidez invadirlo su sexo su vibrar vibrar y estallar elevando toda su pasión preso entre los muslos de ella se deja caer sobre su pecho mientras recupera el ritmo normal de su respiración y palpitación fuera ya está oscuro y la noche refresca las luces de la ciudad brillan con intensidad opacando las pocas estrellas que se dejan ver entre una nube y otra tía abuela nos gustaría poder hablar con usted los tres jóvenes se presentaron ante la matriarca una vez que se cesionaron que elisa y compañía se habían marchado muy bien ustedes dirán tía no sabía cómo proseguir pues verá quería informarle que desde mañana Kanye empezara a trabajar en el hospital Santa Juana ¿cómo? ¿pero qué está diciendo Albert? así es tía ya lo he dado ya le di mi consentimiento y al director Leonard ha contratado a Candy y ella ha estudiado con esmero para poder ayudar a otros con su trabajo pero eso que dices es absurdo jamás en la familia una mujer ha trabajado en algo ¿qué va a decir la sociedad cuando se entere? preguntó agitada ante la noticia no le veo problema de no haber sido por ella nadie hubiese reconocido y yo seguiría en el paradero perdido así como ella me ayudó a mí habrá alguien que la necesite como enfermera tía no la mire como un trabajo más bien como una obra social dijo Archie Candy ¿tú realmente quieres hacerlo? sí tía en verdad que no entiendo pero si eso que quieres y William le parece bien no tengo nada que añadir ahora sí vamos a un momento tía hay algo más ¿qué cosa? tía Candy vivirá sola en uno de los departamentos de la familia ¿eh? ¿qué? ¿cómo? sí tía me gustaría poder vivir cerca del hospital con las guardias y los turnos es más conveniente así ¿acaso no te sientes a gusto con nosotros Candy? sí tía pero no estoy acostumbrada a tantos lujos no es correcto que una mujer viva sola es muy peligroso no puedes recibir a las personas como si nada sin tener en cuenta que tienes obligación y compromisos de la familia tía no vivirá del todo sola si te parece bien Dorothy se va con ella y se encarga de llevarla a casa y Marcos puede ser el guardaespaldas y chofer de Candy la rubia lo miró inquisitivamente eso era demasiado pero la mirada de Albert le decía que no era que no abrirá la boca así ella podría utilizar su tiempo libre fuera del hospital en atender a los actos que debía ser necesario como miembro de la familia oh estos jóvenes de hoy en día decía la abuela mientras se tocaba la sien esto sobrepasa los convencionalismos sociales no es lo que le dicta las normas William si te soy sincera todo eso no me agrada tranquila tía no se altere de todas maneras Candy no se muda mañana habrá tiempo para que usted pueda explicar cómo desenvolverse mejor le guiñó un ojo a la rubia mientras que ella pensaba cómo es posible que estos hombres le cambien sus planes tan fácilmente perdóname tía abuela por incomodarla está bien Candy te enseñaré lo indispensable para dije indispensable para que puedas desenvolverte mejor en sociedad muchas gracias muy bien vamos a cenar en casa de los Ligan Neil buscaba el momento adecuado para hablar con su familia escuchar la conversación de su hermana la exasperaba eran tan superfluas que vestidos volantes guantes fiestas y fiestas su madre le acompañaba como si fuese lo único importante en esta vida mientras que su padre como siempre ausente ya sea de pasatiempo o de cuerpo papá voy a empezar a trabajar con el tío abuelo William soltó de golpe y todos quedaron en silencio procesando la información